Bueno, como siempre es bueno volver a la familia, porque en la familia uno que ha recogido tanto, ¿no? Que la vivencia que ha hecho de chico, y después siempre volver a ver a los padres, ¿no? En este caso a mi madre, para visitarla, para ver cómo están. Y siempre hace bien porque uno acá, el calor de los amigos, la alegría de encontrarte con tanta gente donde uno vivió y compartió su vida, entonces también lo regenera y también le dan nuevas ganas de seguir adelante, ¿no? Bueno, ¿qué es hoy de tu vida que estás bastante lejos de casa? Bien, bueno, ya va a ser 10 años que estoy en Bolivia con una misión que se llama Misión Gran Río, que es una obra misionera de la Iglesia Católica, y bueno, en el trabajo misionero nos lleva a estar en contacto con muchísima gente, ahora con más responsabilidades, pasa el tiempo, bueno, por gracia de Dios me han ordenado sacerdote, entonces no solo me toca llevar la parte de evangelización, también llevar el sacerdocio, en el sacerdocio compartir con la gente, sobre todo la realidad de la gente que muchas veces pasa por estos vacíos existenciales, con esta necesidad, con esta ausencia de Dios que a veces se palpa en el ambiente, se respira en el ambiente, o sea que estoy disfrutando mucho mi vocación porque me permite entrar en contacto con mucha gente y ver el gozo, la alegría de la gente de sentirse acompañada, de sentirse que uno puede estar cerca, y me parece que es verdad eso, que dicen que hay más alegría en dar que en recibir, así que bueno, mi oficio es el dar, así que por eso es que me dicen, hey, ¿por qué estás tan joven? ¿por qué estás tan...? Yo creo que en la alegría del dar uno se van escapando a todos ese montón de preocupaciones, de cosas que lo pueden afligir, lo pueden poner mal, no es que no me ponga mal, que no me aflige ver el dolor de la gente, porque de hecho en Bolivia hay sectores donde me toca vivir ahora, en la nueva función que tengo, tengo que atender la parroquia con 65 comunidades de campo, y es la gente, hay lugares que viven realmente con muchísima precariedad, pero, y eso me aflige, cada vez que tengo que ir al campo, estas comunidades, veo cómo está la gente, me vuelvo con una aflicción un poco en el corazón, pero también el saber que puedo hacer algo y organizarme con los grupos de jóvenes y con los grupos de la gente para poder asistir a todas estas realidades, es como que a uno le van generando vida, y después de ver la gente cuando te ve llegar y se alegra y siente como que pueden de alguna manera empezar a creer, devolverle la esperanza a la gente, el optimismo y demás, eso me hace mucho bien y me hace feliz, entonces, nada, estoy muy bien. Marcelo, ¿encontraste en Tarija tu lugar? ¿Ya estás asentando las bases ahí? ¿O no se sabe qué va a pasar? Bien, mi espiritualidad es misionera y cuando me he consagrado, me he consagrado para el mundo, siempre digo que donde Dios me llame voy a estar feliz, hoy la realidad es esa, si mañana el obispo en la misma congregación me dice te necesitamos en África, en la India o en donde sea, yo creo que la libertad se vive y la felicidad se vive por dentro, independientemente del espacio, estemos donde estemos, con quien estemos, lo importante es que nosotros estemos bien y nos sentamos amados y cuidados y bendecidos por Dios. Entonces, lo demás, los espacios, la gente en todos los lugares, todos guardamos eso lindo de la creación de Dios, pero bueno, siempre pienso y le digo a la gente de Tarija donde estoy viviendo que me gustaría irme y no quieren saber nada porque hemos hecho mucha linda amistad y la gente está bien y estamos contentos porque el trabajo que se hace es lindo, trabajamos también con jóvenes profesionales, con matrimonios jóvenes que recién se casan y entonces es todo un acompañar y una visión de la vida desde la fe, ¿no? Entonces, medio como que no quieren saber nada que me vaya, pero en mi corazón, vaya donde vaya, yo sé que voy a estar bien porque lo importante, como te decía, está en lo profundo de nuestro ser. Muchísimas gracias por estos minutos. Bien, a ti y dejar toda una bendición para todo este lindo pueblo de Pebojó, siempre rezo por todos ustedes, por toda la gente y tengo recuerdos maravillosos y siempre que puedo escaparme me vengo porque para mí es una alegría. Que Dios les bendiga, bendiga a este pueblo tan lindo y a toda su gente. Gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes y sobre todo con la gente.